Hola, soy Ellie y yo soy Patti. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer el reto de los sordos. El reto de los sordos consiste en que una de nosotras va a tener los oídos tapados con estos mega audífonos, con música a todo volumen, mientras que la otra utiliza el teléfono para poner una canción, por ejemplo, yo tengo que cantar una canción y ella intenta adivinar qué canción estoy cantando. Me toca iniciar a mí. Tú te pones la de esta. Sí. A ver, habla. Hasta yo escucho. Pero sí te escucho. ¿Me escuchas? Sí. Súbelo más. Es todo. Bueno, ya sé. A ver, me voy a quedar sorda. No me hago responsable por la sorda. Adiós, no escucho nada. A ver. I love you. 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 ¡Ay, no escucho nada! ¡Ya, ya! ¡Está quieto! ¡Ya, ya! ¡Los en tu piel! ¡Ayúdame! ¿Qué es esto? ¡La huelpe es suerte! ¡Aga, me estoy dejando sorda! Me estoy dejando sorda, me estoy quedando sorda. No hablan sorda. Si grito, disculpenme, pero... Quiero irme para ver la noche. ¡Sorda! ¡¿Qué va bien?! Yo creía que esto estaba más difícil, estaba super fácil. Voy a traer, voy a traer, voy a traer Lindo va al agua azul Pega carbonales a cada chingometa Ver a Villalacha, estrada, tan bonita No te escucho nada Ay no grites Y 해도 perdidos Y 해도 perdidos Y Reaper Fimporte halde My God is not dead, he's surely alive He's living on the inside Roaring like a lion God is not dead, he's surely alive ¡Va, doy yo! ¿Me escuchas? ¡No! ¡Várate! ¡Ya! ¡Bam! ¡Va, doy yo! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! Voy ganando yo porque sigo adivinando más rápido. ¡Sí, es cierto! ¡Esta es mi vida, pensas! ¿Sí? ¡Evry breath! ¡Várate! ¡I wanna live with abandon, ¡Give you all that I am! ¡Evry part of my heart, Jesus! ¡I place in your hands! ¡I wanna live with abandon! ¡No me lo sé! ¡Va, lo sé! ¡Va, lo sé! ¡Va, lo sé! ¿Qué es lo sé? Perdí. Perdió. Como el Leisha perdió el reto, le toca probar algo y tiene que adivinar qué es. Solicita la presencia del ingrediente misterioso. Es... Está babosito. Esta es una cucaracha. Es Leisha, claro que no. Quien me conoce sabe que no soporto las cucarachas. Me vas a morir. ¡Ay, este! ¡Es un ajo chino! Llegamos al final de este tercer video. Muchas gracias a todos por ver nuestros videos. Si les gustó, no olviden de suscribirse en la parte de abajo. Abajo en la caja de la descripción. Y de darle like, pulgares arriba, thumbs up. Yo le quiero mandar saludos a Kevin González, a Biel Leija, Osiris Reyes. ¡Oh sí! Te amo. We love you. También le mando saludos a mi querido Miguel Torres. Yo quiero mandarles saludos a Mara Fuster y Sara Primo. ¡Las quiero! Sabemos que no somos la gran cosa, estamos iniciando, lo poco que gracias a Dios hemos tenido. Hay una persona que se lo queremos agradecer, habernos ayudado mucho, especialmente con el logo en la portada. Esa persona es Maite Velázquez. ¡Mai! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, May por todo lo que nos has ayudado! En serio, gracias. Lo apreciamos mucho. Que Dios te bendiga muchísimo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! ¡I love you so much! ¡I love you! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, están aquí. Compártanlo con todos sus amigos en todo el mundo. Salud a mis amigas de Brasil. No las conozco, pero saludos también. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Que Dios los bendiga mucho y que tengan una linda semana.